Bueno, exactamente estamos ya en el lugar que se ha denominado Las Chicras, ¿no? Estamos mirando frente a los dos montículos que son los centros ceremoniales del periodo arcaico que constituyen el sitio propio de Las Chicras y a un costado tenemos todo lo que corresponde a un asentamiento de la cultura chancay. Desde el año 2006 iniciamos un proyecto de investigación a través de la Fundación Museo a Mano, museo del cual contiene o guarda los tesoros de toda esta zona, en especial del Bahía de Chancay, de la cultura chancay, texiles, cerámicas, a través de su fundador, Chetano Mano. Iniciamos un proyecto acá, en el sitio de Las Chicras, con un tema sísmico. ¿Por qué? Porque vino un arquitecto japonés, Fujisawa, que conversando, en unas conversaciones vio el elemento que es chicra, que pudo pensar que la chicra podía ser un elemento atisísmico, entonces se elaboró todo un proyecto de investigación sísmica que querían probarlo con las instituciones de Lima, de la UNI, que son el DIGEMID, para ver y probar esa certeza, ¿no? Porque ellos necesitaban conocer algo de nuestra historia. Entonces se generó todo un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación duró tres años, entonces a pedido de la población de Palpa surgió todo un relanzamiento del sitio para poder que el sitio pueda elevar la calidad de vida o la calidad de sitio, dar la importancia al pueblo de Palpa. El profesional nos detalla también el apoyo que necesitan de las autoridades gubernamentales para continuar con la expansión del importante proyecto. Nosotros ya creo que hemos llegado a un límite de poder, nuestra importancia de sitio no solamente se reduce a un ambiente regional, o local, provincial, creo que transciende ya a lo nacional, a tocar puertas de organismos que tengan que ver y que tengan que financiar, auspiciar tanto de entidades del Estado, llámese Mincetur, que el sitio ya está colocado como sitio de destino turístico, bueno, en proceso todavía, pero ya está colocado. Involucar otras entidades que estén en ese sentido orientadas en promover la difusión cultural, las entidades privadas. Entonces tenemos que normarlo, invocamos al Congreso que nos siga apoyando con estas medidas cautelares para evitar los problemas. El proyecto Pizquillo Chica realiza también trabajos de proyección con la comunidad mediante talleres productivos con madre de familia del centro poblado. ¿Qué está haciendo exactamente? Para poder hacer las canastitas, estoy haciendo las piezas. ¡Ay, qué bueno! ¿Es difícil? No, no es difícil, sí, sí es. ¡Qué bueno! Es una forma de promover que conozcan palpa o que conozcan chicras, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos dando más o menos unas clases como para elaborar las bolsas, chicras, ya sea bolsa, ya sea el trabajo que ellos quieran hacer, pues puede ser una carterita, ¿no? Ya sea un adorno de sal. Aflorar su creatividad. Claro, eso es. Como dicen, nosotros les enseñamos la base, lo que es el punto chicras, y luego ya ellos, ya pues, ellos crean ya el trabajo que ellos desean tener. ¿Cuántas mamitas tiene usted de alumna? Diez a doce personas, sí. El proyecto Pizquillo y el sitio arqueológico chicras, un potencial turístico de Palpa y de la provincia de Guaral, que necesita el apoyo gubernamental para darse a conocer al mundo entero.